Mi nombre es Peter Parker y soy Spider-Man Yo mejor me pongo tenis Todos conocen la típica historia de Peter Parker Un chico estudioso Un chico amable ¿Por qué no mejor le dice a su madrecita que le ayude más bien? Pero sobre todo, un héroe Atención a todas las unidades, tenemos un movimiento A la verga, mejor por las escaleras Buenas tardes Saqué llaves Peter Parker es el único superhéroe que siempre está disponible cuando lo necesitan ¿Dónde va? ¿Ya lavo la losa? Pero tengo que ir a salvarlo Pues vaya y le dice que usted va a lavar la losa y que después lo salva Pero mamá, no es que soy el único héroe de esta ciudad Pero imagínese, el único héroe de esta ciudad y sin saber lavar la losa MÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Y esta... ... es mi historia Muy pronto, solo en YouTube Suscríbete Muchachos, muchachos, muchachos Spider-Man No lavó la losa Bájese del techo, güeyón Y ahí me lava la losa Chulo No, 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 no Too late, you guys are losers I know you want to save the world, but You're not ready yet This is my chance to prove myself No mess with me I will kill you And everybody you love